Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saludo aquí desde Cocina Gasera con Miguelito, Miguelito Perdón, estamos re frío a ello, mirad Hoy vamos a hacer una salsisa diferente, ¿vale? Esta es una forma que tengo de hacerla, que os la voy a enseñar, que ya verá cuando la hagáis como os va a encantar Bueno, mira, aquí tengo dos, he comprado con aproximadamente medio kilo, un poquito más de cada, esta salsisa de los dos colores y la pinzamos así Ya las tengo todas pinzas, ¿eh? Lo primero es pinzarlas, las le damos ahí, todas pinzaditas un poquito, pim, pim, pim Aquí tenemos Tres ajitos Una cebolla y media de estas nuevas, cebolla nueva Dos naradas, que las vamos a sacar después los zumos, grandes, dos naradas grandes Dos ojitas de laurel Este culito de vino fino, un poquito, que esto nada más se lo va a absorber nada que la hacemos Aceito de oliva virgen extra, pimienta lección molina y sal Así que vamos con la receta, las cebollas las vamos a pelar en plan juliana, ¿vale? Bueno, vamos allá Aceitito de oliva virgen extra Vamos a sacar como unas... Tres o cuatro cucharaditas Vale, vamos a pulsar los ajitos primero Ahí está Bueno, lo primero vamos a volcar el ajito Vamos a ponernos fuego medio-bajo, ¿vale? Vamos a trabajar con fuego medio-bajo Aromatizamos un poquito con el ajito de aceite Ahí está Y seguidamente vamos a ir pulsando de la cebollita La cebollita cortada en juliana Para dentro Ahí está Ahora Un poquito de sal Vale, y la dejamos que se vaya posando tranquilita Bueno Bueno, ya está medio posadita Bueno, ya una vez que ya estamos medio posadita Vamos a ir añadiendo la farsisa, ¿vale? Estoy trabajando fuego medio-bajo, ¿eh? Más tirando bajo que medio Para que no se nos queme Ningún ingrediente, ¿vale? Ahí están todas pinchaditas Y a seguir moreando Ahí, morearlo todo Muy bien Le vamos a la doita de laurel Ahí, que moreto muy bien Ahora os digo el punto En el cual le vamos a usar un vasito de vino Pero el dedito este que habéis visto Bueno ¿Veis? Ya Ha cogido color de tarsisa Como yo digo Bueno, ya a este punto Que la hemos moreado un poquito Como veis La medida de un vasito Vaso Chiquitito El vasito de vino No mucho Esto no puede Porque va con naraga, ¿vale? Esto es Para darle Esto se va a perder totalmente Se va a evaporar Vaya No le demos un par de vueltas Entonces lo que va a hacer Es Cogernos el sabor, ¿vale? Como la hemos pinchado Pues nos va a coger sabor Todas las zanchichas Y ahora moreamos otro poquito ¿Veis? Como en el fondo No queda apenas Vaya aceite, nada Todo lo que hay Es ya una macita de Una Espesita de De salsa De lo mismo que va soltando Pues nada Un poquito más Bueno, mirad Ha pasado Otro o cuatro minutillos Dando la vuelta Tengo el fuego Bajo Como he dicho ¿Veis? Ya no queda aquí Nada Ahora Es el momento Que le vamos a volcar La naranja Sin miedo Ahí Ahora le vamos a dar Un poquito de más fuerza Pero muy poco más ¿Vale? Al fuego Ahora Es el momento De pegarle Un poquito de sal Salmos Un poquito de sal Después ya Al gusto de cada uno Y la zanchichas Igual Si no os gusta El color Os gusta La blanca Pues la blanca ¿Que os gusta La otra? La picante Pues picante A mi es que me gusta Hacerla de las dos Porque en la caza Y como dice Que para gusto Los colores ¿No? Bueno Pues hecho Que se me caiga Que se me ha caído Un sorbito de naranja Pues Lo vamos a poner aquí Que se vaya haciendo Zunzacita ¿Vale? Bueno Pues mirad la pinta Que está cogiendo esto 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 es Esto tiene una pinta De locura Yo no le vi a esa agua Si os faltara Caldito Con un poquito de agua Se rectifica ¿Vale? Pero a mi En mi caso Yo he exprimido Un naranja De las gordas Gordas Y mirad Pues para este Casi kilo De Tansisa No va a venir Muy bien No va a venir bien Vaya ¿Vale? Mirad Oh Que pinta Bueno mirad Se me ha olvidado Un poquito De pimienta negra Recién molida Pero vamos Yo se la voy a hacer A la misma Porque le da Un buen gusto ¿Vale? No importa Bueno ya empezaba a hervir Ahí está Recién un poquito Dezcan nueve Y no pasa nada Le va a venir de luz Le va a dar un toquecito Sútil A la salsa Bueno pues mirad Esto ya está Para mi A partir de aquí Mirad Cuando se haga así Lo que os digo siempre ¿Veis? Al hacer así Se ve el fondo De De la olla Se ha convertido En salsa ¿Veis? Que la hay un poquito Más espesa Por la de ahí Un poquito más Mira ¿Veis? Esto ya es salsa ¿Veis? Pues venga Pues vamos a apartarla Pero A la bode ya Bueno pues mirad Ya está aquí Listo Pedazo de plato Ya verá cuando la hagáis Como os voy a decir Que están Buenísimas Ya me vais comentando Lo vamos a dar Ahí está Esto cuando la hagáis La probáis Y ya me decís Como va A ver que tal os parece Vamos a quitar La hojita de laurel Y nada Aquí tenéis otra receta más Le vamos a poner Adornito Nuestro Y ya está Os va A encantar Cuando la hagáis Aquí lo vamos a poner Mira que bonito está Ahí Aquí igual Bueno Pues otra receta más Como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Que me vayáis diciendo Y Hasta otra Adiós Que rica Dios mío Os la había aumentado Para que la veáis Ahí está Su salcita de De naranja Bueno Pues lo dicho Hasta otra Adiós